Hola gente, bienvenidos a este curso de Yamaha DM3 donde vamos a aprender a utilizarla, a configurarla y vamos a ver dónde encontrar todas las funciones de esta consola en una serie de videos que he preparado para vos En esta primera clase te quiero contar un poco sobre la consola sobre cuáles son las funciones y posibilidades que trae para trabajar Contamos con 16 inputs, 8 outputs, 6 mix buses, 2 matrices, un estéreo principal que sería el master principal, 2 efectos, un cue monitor un conector de USB para conectarte a la computadora y trabajar 18 tracks tanto para grabar como para reproducir en multipista un conector RJ45 que te va a servir para conectar un router y conectarte a un iPad inalámbricamente con la aplicación de la consola o conectarte directamente a la computadora, abrir el editor y poder trabajar de manera online, en vivo, con la consola conectada Tiene un puerto de auricular con su control de volumen tiene un puerto USB también en la parte frontal para que puedas cargar y salvar escenas e inclusive grabar un estéreo de alguna mezcla que tengas en tu escena como opcional tenemos el Dante podemos comprar esta consola con Dante o sin Dante pero no es puntualmente para expandirte a otros racks con más inputs sino que sería solamente para poder trabajar en multipista también tanto para grabar como reproducir o conectarte a sistemas inalámbricos por ejemplo o cosas que trabajen por Dante para trabajarlos por ese protocolo en la consola Otro dato importante es que trabaja a 96 kHz y puede trabajar a 48 kHz si lo deseas Es portátil, liviana y su calidad de audio es de nivel profesional para que puedas salir de gira con tu artista También puedes cubrir una gama amplia de eventos desde un corporativo hasta llevarla como consola de continuidad en los festivales más grandes del mundo Si te interesa saber dónde conseguirla y precios, etcétera puedes contactar con el distribuidor oficial de la marca de Yamaha en tu país para que te puedan dar los datos mucho más precisos y reales Esto fue todo por este video así que espero verte en los siguientes que se vienen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video